Música Nuevamente desde el canal del Congreso de la República en nuestro programa a quien le sirve su ley En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jorge Enrique Robledo Él es senador de la República y hace parte del Polo Democrático Alternativo Muy amablemente ha llegado a las instalaciones del Congreso de la República al canal de esta institución Senador gracias por estar con nosotros Gracias a usted William por su hospitalidad y a sus televidentes, mis saludos Pues tenemos que empezar el programa, pues la idea con este programa senador es explicarles a los televidentes Pues el tema legislativo, como se tramitan los proyectos de ley que presenta no solamente el gobierno nacional Sino también ustedes como parlamentarios Pero tenemos que empezar con un tema que yo creo que es el que de algún modo le llama la atención a todo el mundo Y es el tema de la paz Usted como analítico, usted fue profesor universitario muchos años en el departamento de Caldas Y es uno de los hombres que brilla al interior del Congreso de la República No solamente lo decimos en el Congreso de la República Sino los colombianos que diariamente pues oscultan, miran, ven la televisión en los medios de comunicación ¿Cómo ve usted el proceso? Porque usted tiene la facilidad de analizar mucho más allá Pues porque usted está en el legislativo Y nos puede de algún modo ilustrar a los colombianos Cómo ve el proceso de paz con las FARC En lo que llevamos hasta el momento, doctor Robledo A ver, William, yo le digo esto Cuando empezó el proceso Yo leí el primer documento que suscribieron al gobierno y las FARC Y me quedó una cierta sensación de optimismo Porque allí no estaba planteado nada que pudiera ser insuperable Uno de los líos, por ejemplo, en el Caguán Es que las peticiones de las FARC eran tan altas Que era casi imposible que eso lo pudieran acordar Esta vez fue una cosa más, digamos, enmarcada dentro de la realidad Entonces yo tuve un cierto sentimiento de optimismo Y ese sentimiento ha venido subiendo Porque digamos, después el cese unilateral del fuego Que ha sido efectivo Y ya estamos hablando Es de cómo es que van a desaparecer esas armas Entonces yo estoy en este momento pensando Que pareciera que vamos a llegar al momento En que las FARC tomen la decisión política Porque esto es una decisión política, William De abandonar la lucha armada Y asumir una nueva decisión política Que es la de venirse a la vida civil A hacer lo que ellos consideren Pues qué deben hacer A eso pareciera que estamos llegando Y si eso es así, pues Claro, los problemas del país no se van a arreglar William, aquí va a seguir habiendo mil problemas de todos los tipos Pero quitarnos de encima esa violencia Que ha sido estéril Que ha sido tan dolorosa Que tanto daño le ha hecho al país Ese va a ser un hecho positivo Entonces esperemos que lleguemos a ese momento Ojalá cuanto antes Dos temas importantes, doctor Robledo El primero, sin duda alguna, es el tema de las armas Que hay ahí una cosa latente Porque no se sabe a quién se las van a entregar Si se las van a entregar a Naciones Unidas O a otro país O las van a traer aquí Bueno, no se sabe absolutamente nada de eso Hay preocupación y ya hay desconfianza Por llamarlo de algún modo De los colombianos Por el desgaste que hay Tres años Y eso de algún modo Usted va a un municipio A una ciudad Y la gente ni le crea eso Sí, primero es esto Es natural que haya desconfianzas Porque otros procesos han fracasado Aquí hay heridas muy profundas Hay pérdidas muy graves Hay dolores muy profundos Yo en eso soy comprensivo Y no me sorprende que haya grandes desconfianzas En realidad En relación con si al final Le van a poner las FARC Conejo al país Esa es una preocupación Que está allí Pero lo segundo en lo que hay que insistir Es en esto El problema no son las armas El problema es la voluntad política De usarlas Y así como ellos asumieron Una vez la voluntad política De usarlas Podrían asumir la voluntad política De no usarlas Insisto en esto De la voluntad política ¿Por qué? Nosotros podemos poner William, aquí una pistola Encima de la mesa Y usted y yo meternos En el debate más agrio del mundo Y yo estoy seguro Que ni usted ni yo Vamos a coger esa arma Las casas de los colombianos Están llenas de armas Y se oxidan guardadas En los clósetes Y nadie las usa Entonces eso puede estar por suceder Ahora Hay la preocupación Bueno Van a desaparecer Esas armas ¿Sí o no? Cuando se usó la palabra Dejación en los primeros acuerdos Pues eso creó un ruido Y una duda Pero al final No importa cómo se llame El punto es que el desarme Se dé Y que se le transmita Por parte del gobierno Y de las FARC La certeza a los colombianos De que esas armas Van a desaparecer Y que van a ir Acompañadas De la voluntad política De no recurrir a ellas Nunca más Y además las FARC Tendrán que dejar muy claro Y esto es muy importante Para ganar Legitimidad y confianza Que van a reconocer Que el monopolio De la fuerza Lo tiene que tener El Estado Y que no habrá partidos Políticos con brazo armado Esa es una idea Que hay que desterrar Aquí nadie puede hacer Política con una pistola En la mano Y eso yo creo que puede suceder Y puede estar por suceder Y necesitamos que allá En La Habana Tengan la sabiduría suficiente Para esta idea Transmitírsela Con toda claridad Al país De forma tal Que a nadie Le quede ninguna duda Los sectores que se oponen Hemos visto en el Centro Democrático Y en otros sectores Pues más en el Centro Democrático Que en otros sectores Que dicen que le están entregando El país a las FARC Nosotros pues que llevamos Yo llevo algún tiempo Más de 20 años Cubriendo el Congreso Nunca había visto Que una cosa tan cerca Como es la firma de la paz Eso va a ser complicado Como usted lo acaba de señalar En su anterior respuesta Que pues esto apenas comienza Después del desarme Pero que decirle a aquellos Que le dicen que le van a entregar O que le están entregando A pedazos El país a las FARC Yo creo que si uno estudia Los documentos fundamentales Que se están suscribiendo Y que ya en general Son conocidos Allí no va a haber un cambio Ni del modelo económico Ni del modelo social Ni del modelo político Del país No lo va a haber Va a haber algunos acuerdos Sobre temas particulares De justicia De verdad De reparación De dejación de las armas Etcétera Cosas no humanas Digamos que el modelo económico En general No está en discusión Decir eso No corresponde Con la realidad Y ojo No estoy diciendo esto Ni siquiera como una crítica Sino como un hecho Es que si no hubiera sido así Seguramente no habían podido Ponerse De acuerdo Ponerse de acuerdo Entonces Digamos que esa preocupación No resulta ser cierta Para quienes la tengan Porque los hechos No nos dicen eso El país va a seguir siendo Muy parecido A como está hoy Salvo una cosa importantísima Que es la eliminación De esa violencia Y eso es importantísimo Importantísimo Pero las demás cosas Van a seguir tan iguales Como que el presidente Va a seguir siendo Juan Manuel Santos Imagínese el río En el que estamos Entonces aquí El punto es Que esa dejación De esas armas Ese proceso de paz Nos debe servir Para seguir luchando Por las transformaciones Que el país Que el país requiera Ahora Yo quiero insistir en esto También entiendo Las posiciones duras Al respecto Y críticas del proyecto Aquí insisto Hay ofensas grandes Pero si yo pongo En una balanza Las críticas Que se le pueden hacer Al proceso Y el dejar las armas Y cambiar la voluntad A mi juicio Es clarísimo Que ganan El dejar las armas Y en ese sentido Aunque yo no estoy De acuerdo Con cada palabra Del proceso Yo sí creo Que vale la pena Respaldarlo Para que esas armas Desaparecen Pero por ejemplo El doctor Álvaro Uribe Vélez Es uno de los críticos Trasérrimos No solamente Al interior del Senado Sino pues Por donde va Deja pues Mucho que decir O dice de demasiadas cosas Del proceso De paz Tanto pues Llamó a una resistencia civil Que no hemos podido Tampoco desmenuzarla Que se refiere Cuando dice resistencia civil Pero esa mentira Por llamarlo De algún modo Yo no sé No lo estoy diciendo Que sea mentira Repetida tantas veces No se vuelve una verdad Ante una cosa Que uno diría Que esto es complicado Para el país Ese va a ser el debate El ideal hubiera sido Que hubiera un acuerdo nacional En torno a este tema Eso fue una de las cosas Que hizo eficaz La paz liberal Conservadora De la violencia Hasta el año 60 Que hubo un acuerdo nacional También fue fácil El proceso de paz Con el M19 Porque hubo un acuerdo nacional Esta vez no lo hubo Por la razón que sea No lo hubo Y bueno Esas son cosas de la política Hay gente que tiene Una idea sobre las cosas Y otros tienen otra idea Pero yo estoy convencido Que va a ir creciendo El número de colombianos Que va a asumir Esta conducta Que yo estoy señalando Que es poner Las críticas Que se le puedan poner Al proceso Con las ganancias Del proceso Yo creo que gana La idea De desarmarlos Es que esa es una buena idea Nos quedarán mil problemas Y mil debates Y todo Y estoy llamando La atención sobre una cosa Unian Escúseme Me alargo un tris Que la considero muy importante Es que necesitamos Desde ya Ir pensando Que una vez Tomadas las determinaciones Fundamentales En este proceso Nos metamos en la idea De que lo que sigue Es desarmar los espíritus O sea Si nosotros no lagramos Cambiar el lenguaje Del debate político En el país Si esto va a seguir siendo Una pelea Como de perros y gatos A ver quién maltrata Al uno Y este de aquí Al otro Y quién puede meter Y ir a la cárcel Y ir a la cárcel Etcétera Al uno Al otro Este problema No se va a poder resolver Esta idea Del desarme Los espíritus Fue clave En el fin De la violencia Liberal conservadora Los que tenemos Más años Nos acordamos Que no sólo Acordaron Laureano Y Alberto Lleras Dejar de matarse Sino que además El lenguaje El lenguaje Cambió por completo Y yo recuerdo Que a mí en mi casa Me enseñaron A detestar A los del otro partido Y a mis amigos Que eran del otro lado Los enseñaban A detestar A este lado Pero eso se trataba En un tono Digamos Menor Sí, en privado Podía ser muy duro Pero digamos Que había una idea De desarme De los espíritus Sin eso No vamos a poder salir De este pantanero En el que estamos Yo hago votos Porque llegué Un momento En que digamos Bueno, listo Estas ya son Las determinaciones Pueden no estar De acuerdo con ellas Como a uno le pasa Tantas veces Que uno pierde un debate Y dice Bueno, lo perdí todo Pero ya no se queda Toda la vida ahí Sino que va entrando A otros temas Ve el tema De todas maneras Que mañana Yo no sé Cómo sería el sistema Que la gente De las FARC Que indiscutiblemente Van a llegar A cargos públicos Por elección popular Pero tienen un problema grave Que es el tema Del doctor Álvaro Uribe Y todos sus distintos Senadores Y representantes de la Cámara ¿Cómo de algún modo Tratar de acercar eso Un poquito que ha sido imposible? Yo diría que si se aplica La lógica del desarme De los espíritus Pues va a seguir Habiendo controversias Y debates Y unos van a decir Unas cosas Y otros otras Y nosotros mismos Los que no hemos estado En la guerra Yo voy a seguir en oposición Al doctor Juan Manuel Santos Se lo dije en estos días A Humberto de la Calle En el Senado No se hagan ilusiones De que el pueblo Se va a volver santista Eso no va a pasar Pero lo que pasa Es que aquí Lo que estamos bregando Es a salirnos De la violencia Como manera De tramitar Las diferencias Entre los colombianos De eso es de lo que Estamos hablando Que no es que se acaben Las diferencias Ni los debates Ni las controversias Y alguien podrá Un día ofuscarse Irritarse Pero bueno Esos son cosas de la vida Que no tienen por qué Pasar a mayores Estamos con el doctor Jorge Enrique Robledo Senador de la República Y quien hace parte Del polo democrático Alternativo Vamos a unos mensajes Institucionales Y regresamos ¿Sabe usted Cuáles son las funciones Del Congreso? El Congreso de la República De Colombia Desarrolla múltiples funciones Esenciales Para el funcionamiento De nuestra democracia Estas son asignadas Por la Constitución Y la ley Tiene entre otras funciones La función de reformar La Constitución Mediante actos legislativos Además crea Modifica Y anula las leyes Así El Congreso Establece por ejemplo Cómo se van a invertir Los recursos De los colombianos También tiene la facultad De citar a ministros Y a otros funcionarios Públicos Para indagar Obtener información Y exigir acciones Frente a su gestión El Congreso Elige Algunos de los altos Funcionarios del Estado Además puede Si es el caso Investigarlos Y juzgarlos Encuentra más información En nuestro portal web Retomamos Con el doctor Jorge Enrique Robledo Senador de la República Y quien hace parte Del polo democrático Alternativo La gente De algún modo Tiene Como Prevención Por llamarlo De algún modo Senador Porque Son tres años Y ya hay desespero De la gente La impopularidad Del presidente Yo creo que es la más baja En toda la historia De Colombia Yo no me acuerdo Que un presidente Tenga El 14% Tiene el doctor Juan Manuel Santos Pues claro Él se la jugó Toda En el proceso de paz Pero ¿Qué puede pasar ahí Senador? ¿En qué sentido? Dos cosas Importante Que Si mañana Cuando ya se firme Va a subir algo De lo del presidente Porque vemos Que casi Que él Gobernó En los tres años Que lleva Para el tema De las FARC Y descuido mucho El país Es lo que Percibe la gente Ya le entendí Yo diría esto Yo creo que Santos Ha gobernado Tanto tan mal Exceptuando el tema Del proceso de paz Que yo creo que Ni el éxito Del proceso de paz En el sentido Del desarme Lo va a salvar Yo creo que no va a subir Porque son demasiadas Las cosas Que se han hecho mal Y vienen más cosas malas Por ejemplo Ya nos dicen Que vienen con una reforma Tributaria Para clavarse A los más pobres Y a las clases medias Entonces pues Yo por ejemplo En el caso del Polo Nosotros estamos Con el proceso de paz Pero nada más Porque como hago yo Por ejemplo Ahí acaban de decidir En el consejo de ministros Privatizar a Propilco O sea algo parecido A lo de Isagín Entonces como quieren Subir en las encuestas Si toman ese tipo De determinaciones O una ley de licores Horrible también Para beneficiar El trago extranjero En contra de los licores Nacionales Y así uno arranca Y mira Y cada determinación Que toma el doctor Cárdenas Y los demás ministros Son un desastre Entonces yo no veo Que eso vaya Eso vaya a subir Pero bueno No sería el primer país Del mundo Que el presidente Terminara su mandato Con el 10% Y bueno De pronto eso es hasta muy bueno Porque entre más fuerza Tiene peores son El peor presidente El peor presidente Siempre será William Aquel que es bien retardatario Para tomar decisiones Pero tiene harto poder político Porque se golpea durísimo En ese sentido Afortunadamente a Santos No le va bien En las encuestas ¿Para cuándo le podríamos Decir a los televidentes Que se está firmando Ese papel Que queremos ver todos Y que saber Qué fue lo que se acordó Entre las FARC y el gobierno? No Realmente yo no tengo William Más información Más información Que la de la prensa O sea El gobierno es una cosa Las FARC es otra cosa Y nosotros el polo Somos otra cosa No tenemos ningún tipo De relación Pero bueno Yo hago votos Porque sea muy pronto Entre otras cosas Porque los tiempos También se agotan O sea Esto tiene unos tiempos Si se va a hacer La consulta O el plebiscito Lo que sea Eso tiene unos tiempos El gobierno Tiene unas necesidades Las FARC también El riesgo De que la opinión pública Se agote Estos procesos Están sostenidos Porque finalmente La opinión pública Los ha tolerado Entonces yo espero Que eso lo entiendan Bien en La Habana Y que no intenten Ninguna de las dos partes Hacer cosas tan perfectas Para sus intereses Que no resulte Que se metan En una especie De sinsalida Ahora hace un momento Hablaba con algún Amigo del gobierno Que está muy de cerca En el proceso Y me decía Que él estaba optimista Pero yo también Le hice el chiste Le dije Yo estoy oyendo Hablando de optimistas Desde hace tres años Y todavía no Pero bueno Yo creo que nos estamos Acercando realmente A ese momento ¿Ves voluntad hoy Con lo que hemos visto De las FARC? Yo creo que sí Hay un conjunto De declaraciones De temas Lo que se está conversando Además hay un hecho Que aquí yo creo Que es muy profundo Que fue una de las razones Para mi optimismo Hace tres años Cuando esto empezó Es que definitivamente Esa lucha armada Nada bueno Le ha dejado el país Y no hay esperanzas De nada El padre de Ru Hice una frase En estos días Muy buena Dice que esa violencia Empeoró toda la vida nacional Y esas son cosas Que de la misma manera Que usted tiene un pensamiento Para tomar una decisión La vida lo puede llevar A tomar otra decisión Entonces ya acorde Con unas nuevas realidades Ha pasado medio siglo Al fin y al cabo Y todas las personas Tienen la posibilidad De cambiar Y aquí hay una cosa Que yo le digo A los colombianos Sobre todo A los más pesimistas La matanza liberal Conservadora Fue casi de un siglo Y eso fue una cosa Pavorosa Horrorosa Bueno y se salieron De eso Grupos guerrilleros En Colombia El EPL El M19 El Quintinlame La corriente Si uno mira Hacia el exterior Los alemanes Y los franceses Se mataron durante siglos Y llevan ya Un montón de años Los japoneses Y los gringos En Asia Eso fue también Una cosa tenebrosa Durante muchos años Pero entendieron las partes El caso de Sudáfrica O sea Los Los Ningún pueblo Está condenado A una violencia eterna Eso no es verdad Por muy largas Que se prolongan Y esta ha sido muy larga Pero también puede suceder Que todos los que han tomado Esa determinación Puedan llegar a la conclusión De que no vale la pena Que eso es estéril Y que es mejor Buscar otros aires Plebiscito Saca los votos Lo ve sacando los votos ¿Qué piensa que los colombianos Pueden hacer mañana Cuando nos convoquen A esas elecciones? Hay una cosa que me llama La atención sobre las encuestas De los últimos días William Y es que se están pareciendo Mucho al pensamiento Del polo Y eso me pone optimista Porque el polo Que es lo que dice Paz sí Pero Santos no Entonces usted mira Las encuestas Y la idea del respaldo Al proceso de paz Va aumentando Y Santos sigue en el sótano Allá está muy bien Hay que se quede ahí Quietecito el doctor Santos Pero va subiendo el respaldo Cosa que a mí no me sorprende Porque hay hechos Por ejemplo El cese unilateral del fuego Es un hecho Que nadie puede discutir Ciertas declaraciones Ciertas cosas Que se han dicho Que estén ya hablando De zonas de concentración De cómo es que van a eliminar Las armas El respaldo Del Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas El respaldo Del propio Estados Unidos Son cosas que a uno le dicen Que ellos que tienen Más información que nosotros Están concluyendo Que la cosa puede terminar Y repito A mí no me sorprendería Que eso fuera así Y que si se da consulta De cualquier tipo De plebiscito Lo que sea Yo creo que él sí Va a ganar lejos Va a ganar lejos Porque Bueno yo creo Que es que es Absolutamente obvio Que si aquí no va a haber Conejo Y las cosas van a terminar Como deben terminar Pues por qué votar no No entiendo la razón Para votar no Dos cosas importantes Muchos señalan Que por ejemplo Parte de la oposición Que se le hace al proceso Es porque La torta De los partidos Liberal, conservador Polo democrático Los que sean Las FARC Les va a quitar Un pedacito de esa torta Al mismo tema Del centro democrático Usted mañana ve De todas maneras Yo creería Que muchos de ellos Van a estar aquí Como estuvo el M19 En Navarro Y como hoy está en el Senado Petro Cuando estuvo aquí Ve que eso puede ser Que están atacando Tanto el proceso Puede ser una de las razones Yo no quiero creer Creer eso Yo creo que aquí Pues hay de hecho Unas heridas Muy profundas Muy muy profundas Eso uno no lo puede negar Y no estoy hablando Solo de los dirigentes políticos De los ciudadanos Porque es que los dirigentes políticos Que se oponen al proceso Tienen una base social Entonces uno tiene que preguntarse Si esa base social Bueno Es verdad que han fracasado Otros procesos Eso tampoco es Pues un invento Entonces a mí no me sorprende Que haya pues unas desconfianzas Pero además tampoco es raro Que cuando la gente Se mete muy duro En una teoría Así le cambien los hechos Virar Es bien difícil Difícil Uno tiene que intentar Entender A la gente En este sentido Y yo he hecho esfuerzos Por librar este debate Y todos los debates Sin cambiar el análisis Sobre los hechos Por los ataques A las personas Atacar a las personas Es muy fácil O sea Suponerle yo a usted Que es que usted tiene Una mala intención Por su pensamiento Pero yo creo que Esas no son buenas No es una buena idea Delibrar los debates Entonces digamos Que tiene su pensamiento Y bueno Y ojalá pues Hubiera habido Un acuerdo nacional Pero si no lo hubo Pues esto se dirimirá Votando Y bueno Y votemos Y la votación Lo determinará ¿Los ve mañana aquí Sentados en el Senado O en la Cámara? Sí Yo creo que eso es parte Eso yo creo que El presidente Santos Ha sido digamos Relativamente Abierto desde el principio Señalando Que lo que se trata Es de cambiar Los votos Por las balas Y que parte del acuerdo Va a incluir Que hagan presencia En el Congreso Y eso yo sé Que ha causado Gran urticaria también Pero bueno Esos son los procesos Es que esto es una negociación En donde unas cosas Y otras Y además digo una cosa Con toda claridad Ninguna fuerza Que llegue al Congreso Del calibre De la que puede ser La que llegue con ellos Va a modificar realmente La historia del Congreso En eso no hay que hacerse Ilusiones Uno ya aquí sabe Cómo es de complicado Este asunto Y quitarle al establecimiento Un voto Eso es más fácil Pues quitarle Una presa A un tigre Eso es la cosa Más difícil del mundo Entonces yo no estoy No creo mucho Que nada vaya a cambiar En ese sentido A ver Sin duda alguna Pues vamos a hablar Del tema de la reforma tributaria Desafortunadamente Pues el tiempo es muy corto Pero vamos a ir A unos mensajes institucionales Y regresamos con el doctor Jorge Enrique Robledo ¿Sabe usted quién puede presentar Proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar Proyectos de ley Los senadores Y representantes a la Cámara Los ministros Las altas cortes Entre otros altos funcionarios Del Estado Quienes poseen Iniciativa legislativa También la iniciativa legislativa Es un mecanismo de participación Que faculta a los ciudadanos A concejales O diputados del país A presentar proyectos de ley O de reforma a la Constitución Para presentar Una iniciativa popular Por parte de los ciudadanos Se debe elegir Un comité promotor De la propuesta E inscribir la solicitud Luego se debe recolectar Un número de firmas válidas Igual o superior Al 5% del censo electoral Si se cumplen estos requisitos La registraduría Expedirá la certificación Con esto El proyecto de ley O de reforma a la Constitución Podrá ser radicado En las secretarías del Congreso Y deberá iniciar su trámite Con mensaje de urgencia Para que tenga prioridad Sobre los demás proyectos Encuentra más información En nuestro portal web Senador El tema de la reforma tributaria Los expertos Que convocó el Gobierno Nacional Para que les Llevaran Al Ministerio de Hacienda Y al mismo Gobierno Nacional Un borrador Dicen que La reforma tributaria Hay que hacerla Que se necesita Que se requiere ¿Qué sabe? ¿Qué conoce de eso Doctor Robledo? Pues a ver Digamos esto Esa es una decisión Que tiene tomada Desde hace rato El Fondo Monetario Internacional Y la OCDE Que se volvió Pues el que manda En Colombia Aquí Es lo que digan Los gringos Y los europeos De la OCDE Que hay que hacer Reforma tributaria Pero a uno No le explican Bueno Y por qué Más bien No logramos Que paguen Impuestos Los que están Evadiendo impuestos Que tienen la plata En el exterior Hay más de 100 mil millones De dólares En el exterior Ha dicho el exdirector De la DIAN De gente que no paga Impuestos en Colombia Entonces yo por ahí Escribo un artículo Diciendo Que los estúpidos Paguemos los impuestos Que los vivos No pagan Bueno Eso es lo primero Que se nos viene Cosa que es gravísima Por supuesto Pero dos cosas Que a mí me parece Aquí por ejemplo De acuerdo a las estadísticas Solamente paga el 65 70% Creo yo Yo no sé Muchos de cifras Pero es lo que he leído Pero por ejemplo Aquí no hay penalización Porque usted no pague Y ese no sería Uno de los distintos Artículos Que deberían de incluir Para atacar a aquellos Que se llevan la plata Para Panamá Que hacen tantas cosas Y que no pasa Absolutamente nada Porque en otros países Existe Ese era un tema Que se debería discutir Yo en general La idea de penalizar La evasión La evasión Tributaria Etcétera Yo tengo mis reservas Pero también le estoy Diciendo esto a William William Veo esto con tanta Corrupción Con tanta Amponería Con tanta actitud De delincuente Que uno se pregunta Bueno ¿Hasta cuándo? Y es verdad Lo que usted dice En Estados Unidos En otros países del mundo Esto se sanciona Es que al final Es robarse la plata Del Estado Es robarse la plata De la educación De la salud Etcétera Luego ese debería ser Un tema Que pusiera en debate Pero hay otro Por ejemplo Que no se trata El número de funcionarios De la DIAN Es muy pequeño O sea Evadir en Colombia Es una ganga Eso está montado Para el fraude Le voy a dar este dato Para que usted lo investigue Si a usted Lo cogen Robándose una plata De la DIAN Digamos Evadiando impuestos Y usted acepta Que estaba delinquiendo Y le ponen una sanción El acuerdo incluye Que el país No sabe Que usted Había cometido Ese delito O sea Hay un acuerdo Legal Para ocultar Para robar Y para ocultar O sea Para que usted No se desacredite Y siga Quedando como un príncipe Eso es lo único Que funciona en Colombia Si usted en Colombia Le abren un proceso Por hurto Por asesinato Por lo que sea Eso es público No, los procesos En la DIAN No son públicos Es una cosa montada Para que No se paguen Los impuestos Que se deberían pagar Y además Para que ni siquiera Tengan la sanción moral ¿Desde cuándo Está montado eso así? Porque a mí me parece Muy grave Que cómo así Que si usted le roba Al Estado Igual como robarle A cualquier país Es el tipo de norma Ahora Eso no es sorprendente Porque en general Las normas sobre tributos Las hacen los dueños De los países Pues porque Los que vivimos De sueldos Y esas cosas Así sean sueldos Buenos como los de un senador Eso no puede volar nada Porque eso Cualquier centavo Ahí para que Se lo sacan por la derecha Pero los que mandan En los países Pues son los dueños Del presidente De la república De los ministros De la DIAN Y de todo Y ellos han montado Todo un sistema Para no pagar impuestos Pero eso sí Cacarear que pagan Porque hay que oírlos Pues como dicen Que pagan Y pagan Y pagan Es más Aprovecho para pedirle Al doctor Cárdenas Un favor Al ministro de Hacienda Denos El cuadro exacto De quién Paga los impuestos En Colombia No los nominales Doctor Cárdenas Los reales Digan bueno Tal sector esto Tal sector esto Para que hagamos Por lo menos Un debate democrático Y podamos decir Bueno Es que ese sector No paga nada Entonces vamos a ver Qué hace Y este está pagando Mucho Y entonces vamos a ver Qué hacemos Pero que no sean cuentos Que no sean cuentos Porque no puede ser Que no pagan impuestos Y están pidiendo Más exenciones Y más gabelas Con el propósito De clavarse A los pobres Y a las clases medias Que son las que en últimas No pueden evadir impuestos Pero a ver Finalmente Doctor Jorge Enrique Robledo Pero también han dicho Por ejemplo Que no van a grabar Ningún producto De la canasta familiar No esos son cuentos Eso es lo que van a grabar Van a ser dos cosas En relación con el IVA William Van a subir el básico del IVA Del 16 Del 16 al 19 Eso es un mamonazo Durísimo Contra los pobres Y van a grabar Un poco de bienes Todavía no se sabe cuáles Pero han hablado De cuadernos De leche De carne De matrículas De colegios De servicios públicos De todo Que hoy no está grabado Y a eso los van a grabar también Esa es la reforma Aquí cada vez que hablen De cosas De reformas estructurales Tiemble Porque la palabra estructural Es el anuncio De que vienen Con un golpe Con un golpe durísimo Por ejemplo Aquellos que de algún modo Son Que no pagan Algunos tributos Al Estado colombiano Y que están exentos Eso Hay mucha gente Que no paga Y deberían de incluirlos Eso por ejemplo Claro Es que el sistema De sensiones tributarias Y eso es referido A la gente más platuda Todo el país Mineras Sector financiero Intermediarios Comerciales Esos en general Pagan muy poquito Porque el nominal Dice 25% Y usted va y mira Y es paja Que van a pagar El 25% De entrada Si usted está En una zona franca Ya no paga Sino el 15% Pero además Hay otras exenciones Las mineras Pueden descontar Del impuesto De renta Lo que pagan Por regalías Bueno entonces Y por eso es que yo vuelvo Y invito al doctor Cárdenas Doctor Cárdenas Un cuadrito Que nos diga Tanto de IVA Tanto de arancel Tanto de retención En la fuente Por salarios Tanto de renta Por capital Tanto por trabajo Para que podamos hacer Un debate democrático Y podamos decir Bueno Que es lo que pasa Pero está montado Sobre mentiras La reforma tributaria Que nos quieren hacer Y sobre todo Preguntarle también Y que van a hacer Contra los evasores Es que esto es inaudito Están enchapados en oro Y cogen Y no pagan Los impuestos Que deberían pagar La clase media Creo que va a ser La más golpeada Doctor Robledo Finalmente Va a ser candidato A la presidencia De la república Hay muchos sectores Que de algún modo Le han pedido a usted Pero pues vemos Que el polo También está Un poquito dividido Porque la doctora Clara Se fue a ser Ministra de Santos ¿Qué le podemos decir A los colombianos En ese sentido? En mala hora se fue Además hay que decirlo Pero bueno Se fue por su cuenta No está nuestra representación Allí Ahora en relación Con la candidatura presidencial Pues mucha gente del polo Y de fuera del polo Willen la verdad Usted lo sabe Me ha dicho Senador jueguele a eso Yo he dicho Que no tengo una decisión tomada Pero que bueno Eso podría suceder Tampoco O sea Si la vida me lleva A esa lucha La libro Pero he puesto Del centro democrático Lo que sea Me refiero a la gente Pues no me van a ver Con el doctor Germán Vargas Lleras Compartiendo tribuna Eso no va a pasar Pero la idea es La idea de la gran amplitud Y de una convergencia nacional Supremamente grande Que sea capaz No solo de ganar Sino de montar un país Diferente al que tenemos Pues no se trata De acabar con la propiedad privada Ni nacionalizar las cosas Ni nada Pero si unos cambios importantes Como por ejemplo ese Que los que más tienen Paguen impuestos La desigualdad Exacto Y la educación Y la salud Y el empleo El agro O sea Aquí no pueden seguir Entonces la gran solución A los campesinos Que reclaman Es echarle la policía Eso no puede No puede seguir así Doctor Jorge Enrique Robledo Senador de la República Desafortunadamente Aquí el tiempo Se nos va muy rápido Muchas gracias Por haber estado con nosotros Julián A usted por su hospitalidad Mil gracias Y a sus televidentes Mis saludos A todos los televidentes Les agradecemos mucho El que nos hayan acompañado En nuestro programa A quien le sirve su ley Los esperamos En una próxima oportunidad Gracias 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 por ver el video.